Si quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si quédate en casa, todo estará mucho mejor ¿Quién se llama Audilio Bautista? El paisano que hizo esta pregunta apareció sin que le diésemos llegar Vestía el luto riguroso, por lo cual era de suponerse seminarista o viudo Muerto o recién llegado de provincia Aunque a decir verdad, nadie hubiera atinado al acentijo a primera vista Mas no puede negarse que su semblante enigmático nos pareció raro al extremo De sobrecogerlos tremebundamente la duda de que fuera un alma en pena Amarillento, falvilampiño, de nariz afilada y brillantes ojos Daba idea de cargar consigo alguna terrible preocupación funerar Ninguno de ustedes es Audilio El dirimió esta vez resuelto obtener nuestra contestación Nada, ninguno No hay quien se llame así respondimos Pues señores, aclaró sentencioso y desconocido Para que lo sepan, yo soy quien lleva ese nombre Soy Audilio Bautista para servirlos He llegado de ahí por sacarla, disculpen Disculpen, pregunto por mí para saber si me conocen aquí Nos miramos ciertamente extrañados Y por lo mismo seguro de la chifladura del señor Baudilio Alguien le hizo ese injusto reproche ¿Qué se trae con ese juego? Pregunta por usted mismo tan tranquilamente Un momento, por favor Verán, tengo un hermano gemelo O mejor dicho, tenía No hace mucho que él estiró la pata Mi hermano se llama Reginaldo Bautista Un momento, un momento Ni el anojo de Pache Juro que éramos iguales Resulta que por cuestiones de faldas Acabo de tener dificultades Me enamoré de una doña llamada Susana Domínguez Mujer de un tal Teodoro Teos Viejo camionero y dueño de un trapiche de Estanzuela Claro que en los pueblos luego se sabe las cosas ¿Y quién le diría a Teodoro que su mujer era mi mujer? Es lo que no sé Pero Matrero como él solo Teodoro Teo Me abordó a la salida del Choyoyo Junto a Motagua Camino a Chimacate A donde existe un improvisado funicular de canasta Y una noche salió Y una noche salió de la sombra Un corvo traicionero que se sembró aquí En mi pecho Ay, se vengó el maldito más ¿A quién daría muerte? ¿Será que vengó mi acción dándole muerte a Reginaldo? ¿O de veras en vez de matar a Reginaldo me mató a mí? Es lo que no sé Por eso pregunto mi nombre Ah, maldita desgracia No sabe quién fue muerto hasta no dar con un conocido Y diciendo esto se disculpó Quitándose el sombrero de fieltro para saludarnos El espectro de Baudílio Bautista Se fue desvaneciendo poco a poco Quiero aprovechar esta oportunidad Para enviar a todos mis amigos Que si por alguna razón se tocan con este video Mandarles todo mi cariño Y toda mi esperanza de poder verlos pronto Sé que este momento en la vida de todos nosotros Nos tiene algo separados Pero créanme que estoy ansioso por reencontrarme con ustedes Vuelvo a lo mío Sin duda alguna De entre los géneros de la narrativa La que más llama la atención Entre el público infantil juvenil Es la que se refiere a los hechos sobrenaturales Es decir, a hechos llamados terror La posibilidad de que existan seres que no obedecen las leyes de la física Seres que atraviesan paredes Que flotan Que emiten sonidos lastimeros Seres que penan una deuda eterna Así dan al oído de los peques Que más bien yo los llamaría Adultos en transición Recuerdo que en mi niñez Para ser presente a estos seres espectrales Mamá Licha No le hacía falta más que una cobija Una vela Y una voz espectral De algún muerto que provenía del fondo De una tumba olvidada que buscaba a María Angula La que le había robado sus tripas Para hacerle a su marido un rico menudo María María Devuélveme mis tripas En la producción de este material Actualmente existe un fin de libros Que nos pueden ayudar a conseguir este tipo de género Para pasar un rato entretenido con los peques Entre los recomendables y que podemos disponer de ellos son Un libro de don José García Rodríguez Él era saltillense Y el cual se titula Entre historias y consejas También hay otro libro Que pueden conseguir fácilmente Que se llama Leyendas de las calles de México Hay otro Escritor Que es un poco menos conocido por todos Pero que es don Fravelán Bernardo De él es una fantástica historia Una fantástica leyenda de aquí el satillo Que se llama Mónico y las brujas Y ya un escritor más Más cercano a nosotros Más contemporáneo El señor José Cruz Almonte Que él escribió hace poco tiempo Un libro que se llamó Diez de terror Y que recopila leyendas de muchas partes De donde él ha estado Y que los mismos niños Han contribuido a escribir este libro Como les dije Algunas de estas pueden encontrarse en la red Pueden buscarlas Por ejemplo De José García Rodríguez Le ponen Entre historias y consejas Creo que está en la página de gobierno Y pueden descargarlo en PDF Hay un chorro de cuentos Un chorro de historias Que les van a poder servir Para atraer a este tipo de actividad A los más pequeños Otros libros que por la temática Podemos tener como opciones Para consulta Están Bueno, estos ya son Son un poco más complicados de conseguir Sobre todo porque tienen que comprarse Hay un libro que se llama Hay un monstruo debajo de mi cama De Sineto Liliana Este libro pertenece al Fondo de Cultura Económica Es muy económico Digamos que cuesta algo así como 45 pesos O algo así Ahorita que está de moda la compra por internet Creo que lo venden en Gandhi En varias partes de ese tipo Hay otro libro Que son otros dos libros Que por la forma como fueron diseñados También pueden ser de mucha utilidad Para atraer este tema Con los más, más, más pequeños Porque es interactivo Este se llama Fuera de aquí Horrible monstruo verde De Ed Emberley Y bueno, también de él mismo Está Buenas noches pequeño monstruo verde Lo padre de estos libros Es que conforme va avanzando la historia Se va formando el monstruo Por ejemplo, dice No recuerdo bien Este era un horrible monstruo verde Que tenía dos orejas color púrpura Y tú giras el libro Y aparecen las orejas de color púrpura Dos enormes y filosos colmillos Y da la vuelta Y aparecen los dos colmillos Y así se va formando hasta el monstruo Y es muy recomendable Sobre todo porque eso puede ser muy divertido Hay otro que es de Creo que es Alpaguara De Elsa Borman Que se llama Socorro Son una serie de 12 cuentos De este tipo de historias Un cuento en especial Que me llama mucho la atención Es el que le cuenta la abuela de Florian Que es la protagonista de este libro En el que narra Que la mamá de la niña la manda a traer pan Y afuera de la panera Y así encuentra un niño Está llorando Está lloviendo Estando mucho frío Y la niña trata de consolarlo Y entonces el niño le dice Me llevarías a tu casa Y pues la niña se queda Así Pues te puedo llevarte a mi casa Porque pues Y tus papás Dicen que mis papás No se preocupan por mí Dice Pero es que sí deben de preocuparse por ti Y en ese sentido Y afloje Resulta que el niño se enoja Y la negativa de la señora Llevárselo a su casa Cuando la niña trata de sujetarlo Para que no corra el niño Este Se queda solamente con el abrigo Y el niño desaparece Este Ya leyendo ustedes Quédeme lo que va a ser más Más impactante Bueno Me impactó mucho Sobre todo porque Son como micro relatos Que jamás te esperas Al final Te da un knockout Y te queda así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Sin duda Exigirán algunas otras formas Que puedas abastecernos De buenas historias Tanto de las que Provienen de algún libro O de las que Como a mí Venían de la vasta memoria De historias De mi mamá Ahora que los tiempos Lo permiten Por una desventurada coincidencia Tengamos ese momento Con los peques Tengamos ese momento De encuentro Los libros Son fuentes De comunicación En los cuales Podemos Establecer vínculos Con los más pequeños No importa En esta actividad No importa Que nuestros recursos Sectorales Sean los más Parcos De la historia De la humanidad No importa Que leamos Como un niño De tercero No importa Tantas cosas Solo la oportunidad Que nos da la vida Para estar Con aquellas personas Que más amamos Lean Para que estos días Sean Como un día De lluvia Pasajero Alguna vez Escuché A alguien Decir Que en días En que se inventó La bombilla Los monstruos Desaparecieron Porque ya no podían Ocultarse Tras las sombras Y en realidad A mi juicio En nuestras vidas El día que encendimos Esa luz Matamos a los monstruos De nuestra niñez Lucy y el monstruo Un cuento De Ricardo Hernán Traza De una manera Sensacional La historia Como Las cuestiones Que consideramos Espantosas En la niñez Ya resultan Obsoletas Querido monstruo Es un micro relato Genial Bueno Este micro relato Va para Para los niños Para mis amiguitos De De Pipo Lo recuerdo mucho A mis amigos Lamentablemente No he tenido La oportunidad De poder Establecer Comunicación Con ustedes Pero Lo recuerdo mucho Recuerdo muchos Esfuerzos Esfuerzos Por Por Este Por transitar En este mundo De los libros Cosío Muchos besos Muchos besos Querido monstruo Ya no te tengo miedo Mi papi dice Que no existes Y que no puedes Llamar a tus amigos Porque ellos Tampoco existen Cuando sea de noche Voy a cerrar los ojos Antes de apagar La luz del buró Y voy a abrazar Bien fuerte Mi osito Gonzo Para que él Tampoco tenga miedo Si veo algo gruñido En el clóset Pensaré Que estoy dormida No quiero gritar Como siempre No quiero Que mi papi Se despierte Y me regale Ya sé Que me quieres comer Pero como no existes No podrás hacerlo Aunque yo me pase Los días pensando Que a lo mejor Esta noche Si sales del clóset Morado Y horrible Como Como una pesadilla Mañana Cuando juegue con Hugo Le voy a decir Que te maté Que te dejé Encerrado en el jardín Y que nunca más Vas a salir de ahí Que sea bueno Y tan contento Que me va a regalar Su yo-yo verde Y me va a decir Que donde escondió Mis lagartijas Siempre ha dicho Que tú te las comiste Pero yo sé Que no Puede ser Porque mi papi Me dijo Que no existes Y mi papi Nunca dice mentiras Voy a dejar Esta carta Cerca del clóset Para que la lleves Voy a pensar En cosas bonitas Como ir al mar O que es navidad O que me saqué Un día Es el aritmética Adiós monstruo Que bueno Que no existas Firma Lucy Y el cuento No acaba aquí Ahí la respuesta Mi pequeña Lucy ¿Cómo que no exista? Tu papi no sabe Lo que dice ¿Acaso no me inventaste Tú misma El día De tu cumpleaños Número 7? ¿Acaso no platicabas Conmigo Todas las noches Y te asustabas Con los extraños Ruidos de mis tripas? Todas las noches Te observé Desde el clóset Y tú lo sabías Aunque nunca me vistes Conocías De memoria Mis ojos Mi lengua Mis colmillos Pues todas Todas las noches Me soñabas Por eso Cuando leí tu carta Sentí tanta desesperación Por eso destrocé Tus juguetes Y me comí De un solo bocado A tu delicioso Osito bolso Lo juro Lucy Tú ya estabas Muerta Tenía los ojos Abiertos Y cuando te toqué Tu barriguita Estaba Estaba más fría Que mis manos Seguramente Te mató el miedo Y Y yo no pude Comerte Pues No me gusta El sabor A los niños muertos Lo único Que hice Fue regresar Al clóset Y llorar De tristeza Hasta quedarme dormido Pobre Lucy Pobre Lucy Y Pobre Mucho Solitaria Ahora tendré Que salir de aquí A alejarme De los adultos Que cuidan Tu pequeño Taúd Y dejar Esta casa Donde pueda Encontrar otra Necesito Necesito La risa De un niño Y necesito El miedo De un niño Para seguir Viviendo Por cierto Lucy ¿Dónde dices Que vive Tu amigo Hugo Atentamente El monstruo Y fue entonces Cuando por fin Supimos Que los monstruos Son reales Cuando las sombras No ocultaban Más secretos Supimos Que ellos Estaban presentes Entre nosotros Que convivían En nuestro entorno Que si bien No necesitaban Que los daban En el aire Traspasaban Paredes Lloraron Una pena Ellos Ellos Ya vivían Bien Para poner En un contexto Que evoquemos El tema Del último cuento Y de lo que nos Acontece el día de hoy Tenemos que Contextualizar El tema Para ello Voy a necesitar Que evoquen Esos Olores Sabores Textura Que nos ofrecen Ese exquisito Sabor Que nos dan Los tamales Y esto Para ver Su resistencia Cuando sepan De lo que trata La historia Que a continuación Les compartiré La palabra Tamay Viene del náhuatl Tamay Que significa Envuelto Este delicioso Platillo Es de origen Indígena Preparado Con masa De maíz Cocida Y envuelta En hojas De distintas Plantas Plátano Maíz Maguey Y entre otras Relleno De verduras Chile Salsa Carne Pollo O frutas O dulces O salado Y para todos Los gustos Los tamales Son consentidos Entre los mexicanos Aunque podría decirse Que el tamal Es originario De la región Donde nació El maíz Centro de México El cambio cultural Que hubo En Centroamérica Hizo que todos Los países Intercambiaran Platillos E ingredientes Se dice Que el maíz Se llevó A México A muchos Otros países Pero No podemos Asegurar Que el tamal También México Posee La mayor Variedad De tamales Que cualquier Otro país O región También Tiene la mayor Diversidad Cultural Y cada Cultura Desarrolla Sus variantes Platillos Hechos con Maíz Así que Esto No es el indicio Del verdadero Origen Del tamal No sabemos Si el verdadero Origen Del tamal Es mexicano Pero solo Nosotros Tenemos Tanta variedad Como les dije Antes Se ha calculado Que cada Rincón mexicano Tiene tamales Diferentes Dicen que hay Entre 500 Y 5000 Tamales Distintos En todo El país Pueden imaginar Todos Esos Sabores Delirante Es un Platillo Delicioso No lo voy A negar Lo comemos En muchas Fechas Importantes Tal es El 2 De febrero Día De la Candelaria En el que Les toca Pagar A la gente Que se sacó El niño En la Rosca De reyes Es una Tradición Muy divertida Aunque nunca Van a faltar Los tamales En México Y dirán Ustedes Del por qué Este tema Yo les había Contado Que hay Más de 5000 Tamales Distintos En todo El país Y que Estos Incluyen Los tamales De cristiano Pues el Tamal También Tiene Su apartado En las Oscuras Historias Que hoy Les cuento Al igual Que la Llorona En el Ancho Y largo Territorio Nacional Tiene La Historia De su Tamalero Local Cuantas Veces Hemos Desconfiado De los Tacos Que si Son O no Son De Perro Pero Alguna Vez Se ha Preguntado Lo Mismo Sobre Los Tamales Dice Que Corría El Año De 1970 Cuando Circulo En Los Diarios Que Trinidad Ramírez Descuartizó A su Esposo Y Lo Preparó Para Hacer Tamales Con Él El Grito Impreso En Los Despertinos De La Época El Sitio Una Vecindad De La Colonia Portales De La Ciudad Médico La Protagonista Una Mujer Llamada Trinidad Ramírez Poblado De 45 Años Estaba Harta Se Ganaba La Vida Vendiendo Tamales Y Ganaba Entre 120 Pesos Diarios Que Pablo Díaz Su Pareja Le Diario Pablo Se Quedaba Con El Dinero Se Iba A Luchas A Beber Y Cuando Regresaban Era Raro Que Golpeara A Los Hijos De Trinidad Esto Ocurrió Una Noche De Primen Si No Quieres Que Le Pegue A Tus Hijos Vete Con Ellos Escupió Pablo A La Mujer En Ese Momento El Artado Y La Furia Hicieron Lo Su Trinidad Fue Dormían La Pareja Y Los Hijos Con Un Vato Le Golpeó La Cabeza Tres Vecas Hasta Que Se Dio Cuenta Que Estaba Frío Y No Respirado Entonces Con El Hacha Y Unas Se Dedicó A Descuartizar A Pablo Le Cortó La Cabeza Y Por Un De Impulso Lo Puso A Hervir En Uno De Dos Botes Donde Solía Emplear Para Lechura De Las Tamales Fue El Hallazgo De Los Restos Lo Que Detonó El Escándalo De Investigación Policíaca Quizás Dejó Muchos Razos Quizás Lo Vieron Cuando Se Deshizo Del Cadáver La Policía Y Los Agentes Del Servicio Secretos Llegaron Muy Pronto A La Vecindad La Portales Y No Les Costó Trabajo Escuchar De Los De Trinidad Lo Que Había Ocurrido Después Declararon Que Consideraban Sospechoso De La Conplicidad Al Hijo Mayor De Trinidad Pedro Martínez De Su Yerno Marío Reséndez Pero La Mujer Insistió Una Y Otra Vez Que Ella Era La Única Responsable Del Homicidio Este Tema Dio Material Por Muchos Anos Antes Corrido Este Tema Dio Material Muchos Años Antes De Estos Hechos Para Que Un Sandvillense Escribiera El Cuento Que Es El Digamos El Artista En Este En Este Programa Que Se Llam La Cocinera Sous 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 En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos. Tengamos síntomas o no, en salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.